Pues a mí el libro que más me gusta es el, es que no sé cómo se llama, pero es grande, tiene páginas, muchas. Yo los martes tengo coro, algunas veces me voy a la biblioteca, aprender a escribir. Pues bajamos al salón de Ana, digo a Salón de Corotonia y cogemos instrumentos, tocamos. Pues es un sitio que hay muchas cuentas y vamos siempre a leer un poco. Pues es un sitio donde hay libros que te los puedes llevar a tu casa. Artículos, cómics, de todo. Libros, libros de... y una de las cosas mejores es que los libros están ordenados en... Están ordenados por de 12 años, 7 años, 9 años, segundo, tercero, cuarto. Están en estanterías diferentes, se ponen, o por ejemplo, la balda donde están, ciencias naturales, por ejemplo. Lengua. Sí, para mí me gusta. Y además podemos terminar nuestras cosas tranquilamente.